Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grisela Mateos Antonio. Actualmente estoy en el cuarto año de licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Química. Primero que nada, quiero comenzar con la siguiente frase, que a la letra dice ¿Qué es un maestro? No es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí, para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro. De su alma, de Paulo Coelho. Con ello recuerdo cuando iba en la escuela secundaria STIC 101 Octavio Paz, ubicada en Atizapán, de Zaragoza. Al ingresar a primer año, existieron profesores que me motivaron a seguir estudiando, pues en ese momento tenía bajas calificaciones. Me veía influenciada por personas que muchas veces no me apoyaban, al contrario. Me orientaban a caminos que no eran los óptimos para continuar con mi desarrollo adecuadamente. Continúo. Ellos no creyeron en mí, al contrario, me veían y creían que era una tonta. Pero también necesito reconocer que me topé con profesores que realmente me motivaron y me apoyaron. Siempre creyeron en mí y es por ello que a partir de segundo en adelante continúo con buenas calificaciones, siendo una alumna destacada en todo lo que hacía y en todo lo que me proponía. Muchas veces con cursos. También quiero agradecer a mis papás, pues es por ellos que estoy logrando cada una de las metas que me he propuesto. Pues ellos durante todo momento me han apoyado incondicionalmente, además de educarme día a día, con amor, con respeto, con responsabilidad. Ellos son el motor de mi vida. Aunque muchas veces digan que yo estoy estudiando para y por mí, yo no lo creo de esta manera. Pues sin ellos, sin su dedicación, sin su responsabilidad para enseñarme, el tiempo destinado y determinado para mí no hubiera logrado nada. No estaría hasta este momento de mi vida. Gracias a todas esas personas que no creyeron en mí porque me enseñaron que sí sé y sí puedo. Lo único que necesito es un momento. El ser maestro, para mí, implica más que poseer conocimiento y tener un título. Implica y conlleva esfuerzo, amor, dedicación, preocupación hacia tus alumnos, solución a los problemas, compromiso con tus alumnos y contigo mismo, responsabilidad con ellos, con los padres de familia, con el país y la sociedad. Y sobre todo, mucho, mucho placer por enseñar. Para mí, por mí, porque yo soy la que el día de mañana y ahora, claro, estoy al frente de los grupos. Enseñando e inspirando a ser mejores a mis estudiantes cada día. Pero también como ciudadanos responsables, no solamente en el momento en el que se encuentren, sino también más adelante. Y todo eso viene a partir de mí, pues en mí está el predicar lo anterior a través del ejemplo y no dejarlos caer, no dejar que se caigan, al contrario, motivarlos día a día. Muchas gracias por la atención brindada. Hasta luego.